Hola, te doy la bienvenida a Meditantes. Yo soy Pedro y hoy quiero hablarte acerca de lo único que tienes que hacer cada día. Pero antes de contarte en qué consiste esta idea, quiero platicarte de dónde surgió. Esta idea surgió de un ejercicio que suelo hacer de vez en cuando, un ejercicio que inventé que se llama Respuestas de un Buda. Y este ejercicio consiste en sentarme a meditar por un rato. Entonces me siento, estoy atendiendo mi respiración, trato de que mi mente esté un poquito más estable y después me quedo así simplemente en quietud, presente, tratando de estar en mi cuerpo, tratando de estar como en un modo de observador. Y ya después de un tiempo de estar así, como en ese estado de presencia, me levanto, o sea, sin salir de mi estado, como meditativo, me levanto y voy a mi libreta. Y ahí en mi libreta dejo que surja una pregunta, ¿no? Una pregunta de algo que quieras saber o, no sé, dejo que también la pregunta llegue a mí. Escribo la pregunta y trato de responder desde este estado de presencia, ¿no? O sea, como si estuviera siendo yo un Buda que me va a responder a mí mismo, ¿no? Y nunca sé qué voy a responder o qué respuesta va a surgir de mí, ¿no? Pero suelen ser respuestas que normalmente no llegan si no paso antes por un proceso de estar como en calma, ¿no? Con cierta claridad. Entonces, me gusta este ejercicio porque, pues yo mismo respondo mis preguntas, pero las respondo desde otro estado, ¿no? Y suelen ser respuestas a veces muy obvias y muy simples, pero, bueno, a veces lo simple suele ser lo que más necesitamos recordar. Entonces, hace unos días, la pregunta que hice después de meditar y sentarme a escribir, la pregunta que escribí fue, ¿qué tengo que hacer hoy? Y no sabía exactamente como qué respuesta esperar. Una parte de mí como que esperaba tal cual una respuesta de, ah, bueno, tienes que hacer estas cosas, ¿no? Como que quería hacer una especie de lista de cosas por hacer, pero más, como más clara, no sé. No sabía muy bien qué quería encontrar en esa respuesta, pero la respuesta que surgió en mí en ese momento fue disfrutar cada cosa que hagas. Entonces, me gustó esa respuesta y la empecé a tomar como, como, como si fuera mi única tarea del día, ¿no? O sea, mi única tarea del día es disfrutar cada cosa que hagas. Y, y me gustó, o sea, me gustó tener esa, como esa prioridad, ¿no? O sea, no importa lo que esté haciendo, obviamente hice, o sea, hay que hacer cosas en el día, ¿no? Trabajar, hacer comida, limpiar la cocina, hacer cosas de humano, pero siempre como por encima de todo, yo entendía que mi tarea principal era disfrutar cada cosa. Y quizás resultaba fácil con las cosas evidentemente disfrutables, ¿no? Como, bueno, disfrutar mi café, disfrutar mi comida, disfrutar mi paseo con lupo, pero como tenía esa prioridad en mi mente, traté también de cómo puedo disfrutar lo indisfrutable, ¿no? O sea, cómo disfrutar lo que no, normalmente no estaría disfrutando. Y fue muy interesante y porque, obviamente no es que lo disfrutes, o sea, en el sentido de que no es que estés como, ah, en un estado de, oh, qué padre estar aquí, escribiendo un correo o haciendo una factura, ¿no? Cosas así. Pero sí como disfrutar la conexión con ese momento, o sea, la presencia de estar haciéndolo. Y disfrute tiene mucho que ver simplemente con presencia, ¿no? O sea, no tiene que ser una sensación agradable para poderla disfrutar, ¿no? Como lo que surgía era más, más bien como un interés, como un interés por estar con lo que estaba haciendo. Y eso es lo que quería compartirte hoy, o sea, claro que hay cosas por hacer, o sea, disfrutar todo lo que haces, pues no es lo único que tienes que hacer, pero quizás sí es lo más importante, ¿no? Y claro que hay, por otra parte, o sea, esta necesidad de poner claridad en las cosas que tenemos que hacer. Ya me estoy refiriendo ahora sí en priorizar tus tareas, en crear estructura, en simplificar tu día, en asegurarte que estés haciendo las cosas que realmente importan, en no caer en vicios o en hábitos que quizás te hacen, te perjudican, ¿no? O sea, esa obviamente es una parte importante a resolver, pero no importa en qué parte del camino estés, o sea, no importa que todavía tu estructura esté un poco desordenada y todavía no logres, porque yo tampoco siento que lo haya logrado, como tener esta, como, ah, esto es mi día y súper simple y sin cero distracciones, es revoltoso la vida, pero con esta otra parte, con la única tarea, o la tarea más importante, de disfrutar cada cosa que hago, se siente bien, o sea, ahí es lo que te quiero invitar, que a partir de hoy, después de que escuches este episodio, te quedes con esta única tarea, o sea, no importa lo que hagas, lo más importante, o quizás exagerando un poco la frase, lo único que tienes que hacer es disfrutar cada cosa que hagas. Y recuerda que disfrutar no siempre tiene que ser algo que te agrade, ¿no? Simplemente es estar presente. Puedes disfrutar lo indisfrutable. Y ve qué pasa. Inténtalo a partir de hoy y trata de hacerlo todos los días. Despiértete y di, hmm, lo único que tengo que hacer hoy es disfrutar cada cosa que haga. Y si lo haces y me quieres contar qué te pareció este ejercicio, pues puedes escribirme por Instagram, me encuentras como La Vida Minimal, o puedes enviarme un correo a hola.queridopedro.com Y si quieres saber más de mi trabajo y de cosas que puedes beneficiarte de lo que estoy haciendo, eventos, la comunidad y todo eso, puedes visitar meditantes.com Gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias.